Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos a hablar en este video sobre el texto y sus tipos. Vamos a conocer qué es un texto. Un texto es un conjunto de palabras u oraciones que están ordenadas y transmiten las ideas de un emisor. El texto a la vez sirve para comunicarnos. Los textos jóvenes y niños pueden ser orales o escritos. Quiero explicarles que existen cinco tipos de textos. Texto narrativo. Texto descriptivo. Texto dialogado. Texto argumentativo. Y texto expositivo. Explicarles qué es un texto narrativo. Es aquel que relata o narra diversos acontecimientos. Como por ejemplo, las noticias, los cuentos, las novelas, las fábulas. A jóvenes y niños, daré un ejemplo de texto narrativo. Cuenta la leyenda que al final de un invierno en que la nieve lo había cubierto casi todo, una reina bondadosa pero solitaria descubrió en su jardín una rosa roja preguntándose cómo la flor podía haber aguantado semejante frío. La quiso agarrar con las manos y una espina le perforó la piel e hizo que se derramaran tres gotas de sangre sobre la nieve blanca. Conmovida por la belleza de los colores, la reina deseó con todas las fuerzas de su corazón tener una hija que fuera tan roja como la sangre, tan blanca como la nieve. Algún hada bondadosa escuchó su ruego y decidió cumplir ese deseo, por lo que la reina se descubrió embarazada al llegar la primavera. Fue así que nació una preciosa niña de cabellos negros como el ébano, piel blanca como la nieve y labios rojos como la sangre, derramada por su madre, a lo cual le llamó Blancanieves. El parto fue complicado y la reina bondadosa murió al dar a luz, de modo que Blancanieves fue huérfana desde un principio. Bueno jóvenes y niños, he hecho una pequeña narración en la que se narra un cuento llamado Blancanieves. ¿Qué es un texto descriptivo? Un texto descriptivo representa la realidad de lo que tú ves a través de las palabras, o sea, es una descripción de las cosas. Jóvenes y niños haré un ejemplo de lo que es un texto descriptivo. Lucía es una joven muy alegre, muy segura de sí misma, y a la vez una joven muy participativa. Le gusta exponer sus ideas a los demás, a la vez respeta las ideas de otros. Físicamente Lucía es una joven alta, delgada, cabello ondulado, oscuro, piel trigueña, cara en forma de fresa, ojos grandes, nariz aguileña, boca mediana, tiene brazos largos y piernas largas. generalmente es activa y alegre. Bueno, jóvenes y niños, este ha sido un ejemplo de texto descriptivo, en la cual se ha descrito a detalle una persona. Aclarar, jóvenes y niños, que un texto descriptivo puede ser enfocado en la descripción de diversos elementos, como son personas, animales u objetos. ¿Qué es un texto dialogado? El texto dialogado es el que se produce entre un hablante y un oyente, en la que intercambian diversa información, alternando los turnos de palabra. Bueno, jóvenes y niños, haré mención de un texto dialogado. Paco. Hola María, ¿has hecho ya la tarea que nos pidió la maestra? Sí Paco, claro, la hice anoche, tardé por cierto dos horas. Oye, ¿has conocido ya la nueva compañera que ha llegado? Es muy inteligente, ¿verdad? Paco. Sí, claro que sí, la verdad quisiera conocerla mejor. Yo también Paco, ¿por qué no nos acercamos más a ella? Puesto que nos cae bien. Claro que sí María, así será. ¿Qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo expresa opiniones o rebate las opiniones de alguien, con el fin de convencer al receptor. Haré un ejemplo de texto argumentativo. Estoy a favor de poner el ascensor en nuestro edificio. En la tercera planta viven personas mayores y prácticamente no salen a la calle porque no pueden bajar las escaleras. Cada vez estoy más convencida de que debemos hacerlo. ¿Qué es un texto expositivo? El texto expositivo tiene como propósito informar y difundir conocimientos sobre un tema sin expresar ninguna opinión. Solamente exponer un conocimiento. Haré un ejemplo de texto expositivo. Una estrella es todo objeto astronómico que brilla con una luz propia. Estas esferas de gas emiten tres formas de energía hacia el espacio. La radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar. Y esto es lo que nos permite observar la apariencia de las estrellas en el cielo nocturno como puntos luminosos y en la gran mayoría de los casos, puntos titilantes. Bueno, jóvenes y niños, este ha sido un ejemplo de texto expositivo en la que se detallan ciertos conocimientos e información sobre un elemento como son las estrellas. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido el fondo de este bonito contenido. Nos seguiremos viendo en otros videos. Cuídense mucho.